Llegaron hasta la moneda con papel en mano porque algo había que anunciar. Después de semanas de incertidumbre sobre el destino de la reforma laboral, el gobierno confirmó que seguirán adelante con la tramitación del veto presidencial al proyecto, una decisión que según el Ejecutivo apunta a acelerar la promulgación de la normativa. En ausencia de un acuerdo transversal, el Ejecutivo no impulsará nuevas iniciativas legales referentes al proyecto de relaciones laborales, focalizando sus esfuerzos en una adecuada y oportuna implementación. Alternativa que fue anunciada por primera vez el pasado 7 de mayo luego del fallo del Tribunal Constitucional y que intentará dejar al margen tres pactos de adaptabilidad del proyecto original en materia de jornadas de horas extraordinarias y jornadas pasivas, además de la introducción de un nuevo quórum para negociar en el sindicato. Una determinación que descarta por el momento el cuestionado cambio a la Constitución, que el gobierno buscaba concretar para reponer la titularidad sindical. Hicimos esfuerzos por varias semanas tratando de construir un acuerdo que dejara una posibilidad mejor en la ley, pero no tenemos los votos para poder hacerlo y no logramos que la oposición nos acompañara en este esfuerzo. Conversamos con todos los actores y no fue posible construir un acuerdo en torno a cómo resolver esa y otras interrogantes. Instrucción de la mandataria que generó inmediatas reacciones desde la Central Unitaria de Trabajadores aseguraron estar satisfechos, por lo que llamaron al Parlamento a actuar con rapidez. Era necesario cerrar esta etapa y este capítulo. Y eso implicaba poder aprobar a la brevedad el veto presentado por el Ejecutivo como una voz de la Presidenta de la República y junto con ello promulgar a la brevedad la ley. En tanto, a través de un comunicado, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio aseguró que el anuncio del gobierno es la culminación de un mal proceso e incluso advirtió que la promulgación de la ley podría judicializar las relaciones laborales. Cuestiones de esta naturaleza que ocurran así y que dejen una reforma laboral a medio camino, realmente lo único que hace es aumentar la falta de confianza para invertir en Chile. Este proyecto de ley, con el veto hoy día que tiene que ya aprobarse, es un instrumento que va a permitir hoy día, en definitiva, fortalecer las relaciones laborales de los trabajadores chilenos. Lo cierto es que el veto presidencial continuará entonces su tramitación en el Congreso Nacional, luego de permanecer sin definiciones por casi dos semanas. Daniel Libuy, CNN Chile.